Por eso también aprovecho para hacer un llamado a todos nuestros simpatizantes a quienes apoyan la transformación que van a asistir el sábado primero al Zócalo, primero de julio, para celebrar, para festejar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento para emprender la transformación de México, que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación. Esto es conmemorar el triunfo de la transformación de México, que es la historia de este país. Están invitados todos, nada más que cero politiquería. Todos como ciudadanos, nada más, no van a estar, desde luego, en el... ¿Cómo se llama? Templete. Sobre todo me dirijo a los simpatizantes, militantes de la transformación, que son muy responsables, y también a los que están participando. No vayan a salir con aplausos y este sí, este no, que se entienda. O sea, nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios, no luchamos por cargos. Entonces, lo que vamos a conmemorar es de que se está llevando a cabo una transformación profunda. Ahora estamos arrancando de raíz la corrupción en el país, en México. Es una transformación como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución, con el distintivo de que lo estamos haciendo, desde abajo, con todos, comerciantes, empresarios. Y lo más importante de todo, hay paz, con justicia, y hay tranquilidad social en nuestro país. Hay estabilidad política, hay gobernabilidad. Y, pues la gente lo percibe, está contenta, hay alegría. Los que andan de mal humor son pocos.